En tiempos de la Primera República, en los Andes no hubo solamente liberales y conservadores. Los políticos de aquellos días no se limitaron a copiar las formas prevalecientes de Europa y los Estados Unidos. Hubo también campo para la creatividad. La confederación se apartó del republicanismo liberal combinando su propuesta constitucional con instituciones de protección a los indígenas, las cuales provenían del pasado colonial. La confederación fue una opción que consistía en colocar el centro de la nueva nación en el luego postergado mundo andino, para construir una relación republicana con el indio más integrada que la formulada por el élite lineal. Existió en Santa Cruz la idea de crear una nueva capital en Tacna, teniendo como puerto Arica. Y entonces que, claro, esto de alguna manera hubiera disminuido toda la influencia de Lima y de toda la élite limeña, que, como es el caso de Pardo y Aliaga, sentían tanto desprecio por Santa Cruz. Se habla que era un tema de nacionalismo porque Santa Cruz era paseño y la élite limeña no aceptaba un paseño en el poder, pero también hay un elemento étnico-racial de por medio. Personalmente yo le tengo simpatía a la idea de la Confederación Perú-Boliviana. Quizás la Confederación Perú-Boliviana hubiera implicado, e implicó también a cierto nivel, una pérdida de poder de Lima. Una forma de pérdida de poder es que, por ejemplo, el discurso político de Santa Cruz también está muy vinculado a la sierra. Esta propuesta incluía también otra novedad. En este caso se trata de instituciones cesaristas, destinadas a conferirle al jefe máximo un Estado superior a la legitimidad basada en el sistema electoral. Este cesarismo estaba inspirado en Napoleón Bonaparte, cuyo legado había sido recogido inicialmente nada menos que por Simón Bolívar. Así, en el sistema político propuesto por Santa Cruz, se le restaba autoridad al sistema electoral para transferírsela al caudillo, encarnado como protector de la Confederación, que era el título formal del caudillo paseño. Santa Cruz en ningún momento establece cuál es la capital de la Confederación Perú-Boliviana. La capital estaba vinculada a donde estaba la persona del protector. Yo creo que el gran problema de la Confederación Perú-Boliviana era cómo se podía institucionalizar la Confederación Perú-Boliviana dejando de lado la figura de Santa Cruz. Entonces, si la Confederación hubiera durado, si los chilenos hubieran invadido, ¿qué hubiera pasado con la Confederación a la muerte de Santa Cruz o de Santa Cruz en desecido? Una pregunta esencial sobre esos años es, ¿por qué perdió la Confederación? ¿Cómo se desvaneció esta carta? ¿Su caída se debió solamente a la extrema oposición chilena, que llegó a ir a la guerra en dos ocasiones? ¿O las razones internas fueron decisivas? De hecho, el Perú se partió en dos y Bolivia también atravesó gruesas fisuras. Habría intereses económicos, claros. La costa peruana estaba volcada básicamente a una agricultura del azúcar y de algunos productos, bueno, como arroz, por ejemplo. En la costa norte y central el azúcar era dominante y se exportaba básicamente a Chile. A su vez, se hacían muchas importaciones de trigo chileno, de manera que el comercio del Callao, que era el principal puerto de la República ya desde entonces, se nutría básicamente de ese intercambio de azúcar a Chile y traer trigo chileno. Se pensaba que la Confederación debilitaría mucho este comercio. Algunos militares tan esencialmente representativos de la peruanidad, como Ramón Castilla, por ejemplo, estuvieron en contra de la Confederación y su actuación fue decisiva para derribarla. ¿Cuál fue su punto de vista? ¿Por qué resultaba odiosa la opción andina de nacionalidad? ¿Cuáles eran las tensiones entre andinos y criollos en la forja de la nacionalidad peruana? ¿Por qué Santa Cruz no pudo ganar las mentes y los corazones de los costeños? Cuando estuvo Lamar como presidente, que era cuencano pero era blanco, no hicieron tantos problemas como cuando estaba Santa Cruz, que era paseño y era mestizo. O sea, no solamente era el tema de pertenecer a un lugar fuera del Perú, sino también a los rasgos étnicos de la persona. La Confederación verdaderamente dividió el Perú entre los que estaban a favor de la Confederación y los que estaban en contra. Era casi una guerra civil, al punto de que muchos de los que estuvieron en contra de la Confederación se exiliaron en Santiago de Chile, sobre todo, y algo en Ecuador. Los dos núcleos eran muy fuertes, los dos además pertenecían a diversos sectores sociales, porque muchas veces hay esa imagen de que los que estuvieron a favor de Santa Cruz eran sectores sociales más emergentes y Santa Cruz nunca logró conquistar las celis nobiliarias del Perú. Algo totalmente falso, Orbeoso era noble, titulado, Riabuero, que también estuvo con Santa Cruz, que era de una familia cura. Lo digo porque Parto y Alía, uno de los grandes enemigos de Santa Cruz, crea una imagen de Santa Cruz extremadamente popular y extremadamente anti-elite, cuando no es cierto eso. ¿Cuánto de racismo había? Había muchísimo, entonces uno lee los poemas de Parto y Alía satíricos, son poemas donde se burla de sus objetas, se burla de sus acentos serranos, se burla verdaderamente de que es un indio no peruano que invade el Perú. Conviene rastrear los proyectos e intenciones abiertas y escondidas de los diversos actores. Fue una época de grandes vaguedades y fluctuaciones personales. Las posturas nunca fueron completamente definidas. En más de un sentido, la oscilación y el cambio fueron un componente de todos los proyectos políticos en juego. Como sabemos, la derrota de la Confederación fue seguida por la invasión peruana de Bolivia, con el evidente propósito de los vencedores de Yungay de imponer la misma unidad peruano-boliviana bajo otra hegemonía personal. Por ello, en el análisis de la época, cabe una pregunta por el caudillismo y su fuerte carga de individualismo. ¿Acaso la caída de la Confederación obedeció a que no había espacio para tanto caudillo en las nuevas naciones independientes? Estas son guerras civiles sucesivas, ¿no? La junta de nunca acabar. Era una anarquía que controlaba una rebelión y de vuelta aparecía otra y otra y otra y otra. Ahora, es bien interesante, un cónsul francés, por ejemplo, narra los últimos años de gobierno de Gamarra, de su primer gobierno, y muestra a un Gamarra totalmente paranoico, un hombre que no confía en nadie. ¿Por qué? Porque esas continuas rebeliones, de algún modo, gastaban el gobierno y creaban un liderazgo extremadamente desconfiado porque uno nunca sabía quién se iba a rebelar.